El regidor del municipio de Solidaridad, Orlando Muñoz, dijo que lanzará una convocatoria a todos los regidores para integrar una agenda colectiva para que todos trabajen de manera unificada sobre todos los temas, aunque no sean de sus comisiones. Explicó que independientemente de las comisiones de cada edil, hay temas que están interrelacionados por lo cual es necesario trabajar todos juntos, empujando los temas que beneficien a la ciudad. Para que hagamos una agenda colectiva, porque luego resulta que cada quien quiere trabajar solo y de repente todas las comisiones tienen interrelación para que vayamos empujando temas. Por ejemplo, el tema del socavón no es un tema municipal, no es un tema tampoco estatal, es un tema que tiene la federación, pero sigue estancado desde hace ya varios años. ¿Qué hacemos para ayudar con esto? Si no hay un enlace que vaya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que le hagamos un exhorto a los diputados, a la misma gobernadora, que entre todos presionemos, pues imagínate, si no es de mi incumbencia porque no está en mi comisión y pues no lo hago, pues nadie lo va a hacer, entonces hay que jalar parejo todos. Yo voy a invitar a los regidores. Imágenes y edición de Alberto Cahuit para Notivisión, Edgar Olivares.